Decía, tenemos las horas de funcionamiento y ¿cuáles son el resto de variables que nos van a ayudar a hacer una diagnosis de toda la máquina? Pues en el caso de prácticamente cualquier máquina electrohidráulica, tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos el caudal y tenemos información de la parte eléctrica, como puede ser la tensión o la intensidad de corriente. Estas son cuatro variables que se pueden medir y que de hecho nosotros estamos midiendo en nuestro equipo. ¿Y cómo se miden estas variables? Pues, un poco voy a la parte más técnica, fundamentalmente hay dos fórmulas de medir estas variables. La primera de ellas es con una medida directa, ¿vale? Medida directa utilizando sensores específicos, como por ejemplo los que usemos para medir temperatura o presión, que son sensores que se colocan en el circuito electrohidráulico de la máquina y que dan una lectura directa con un valor normalmente de tensión que se escala y se traduce en el valor correspondiente de la variable que se está midiendo. Estos sensores ya nos dan esa información que decía digital, digitalizada. La segunda técnica es la medida indirecta, ¿vale? Por ejemplo, el caudal en los circuitos hidráulicos de alta presión o los hidráulicos de alta presión es una variable que es compleja de medir, ya que requiere sensores que son muy caros, son difíciles de instalar y que además son muy delicados o muy susceptibles de dañarse, más en caso de maquinaria helícola que trabaja en condiciones difíciles, ¿vale? Pero, sin embargo, se puede obtener una estimación de estas variables, por ejemplo, en base a la medida que nos dan otros sensores. Es decir, podemos llegar a calcular con la información de otros sensores el valor de variables como el caudal. Otros parámetros de funcionamiento eléctrico que comentaba, como la tensión del montaje, también se pueden medir en función de cómo esté diseñada la máquina, bien de manera directa o bien de manera indirecta.